Los que están ahí no se van a ir porque su reloj ha comenzado a funcionar y a contar, o a descontar, mejor dicho, el tiempo que va avanzando poco a poco y que nos acerca a lo que va a ser ahora su primer tema. Luego un segundo y finalmente, evidentemente, la despedida. Estamos hablando de un primer tema que según nuestro guión se titula Nuestra pasta por un puesto. Y un segundo tema que será el cubano de nacimiento y chicharrero porque lo siento. En fin, porque en el caso vamos a estar muy pendientes de lo que nos cuentan esta murga veterana, cumpliendo 40 años desde el año 68 en el carnaval de Santa Cruz, Tenerife. Y en este año 2008 no podían faltar. Me imagino que estarán muy ilusionados y además lucen por ahí un disfraz que nos recuerda tal vez a las murgas de antaño. Aunque con una versión un poco, tal vez más moderna, podemos decir. Vamos a escuchar a su director que se llama Lucas y que se dirige a todos nosotros. Hola, buenas noches. Somos los periantes. Llevamos viniendo a vuestra fiesta ya casi 20 años. Y hemos visto cosas que nos gustaría esta noche. Darles consejos, ya que somos castizos. Entonces, para ustedes, nuestra pasta por un puesto. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, hola. Hola, buenos días. Hola. Hola. Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Venga y todos otro año. Aquí estamos visitando el carnaval. Somos los periantes. Somos todos. Y aunque perdemos dinero, no hemos querido faltar. Tenemos que son el ciriquito. Y una pelea con conchitos con mucha inseguridad. Para que si bajen con los chiquillos, no paseamos los bolsillos con mucha facilidad. Yo juego mucha pasta, pues me obliga a una subasta. Eso en otros sitios no suele pasar. En Valencia, una fiesta que nunca me falla, te brillas a Eta y te callas. Y si no a Madrid, que no vayas. Porque hay que curar San Ferdinés. En Pastora, me dejo los pueblos, pero para fiestas de invierno, las que hacen aquí en Tenerife. Y es por eso que cada año vengo. Es nuestra subasta una quedada, porque alguna cachetada siempre se suele escapar. Me caliento si piden millones, pues me tocan los turrones y no me puedo aguantar. Si éramos cordial la bienvenida a los perros que han traído los chavales de Unipol. Yo la voz y por la denomino, pues caminar y chuchino, que pegando es la mejor. Como yo soy de fuera, objetiva y muy sincera, opinión de vuestra fiesta. Voy a dar, voy a dar. Han renunciado a seguir luchando ya por nuestras fiestas. Al parecerse el oro ya que pasa, ya del carnaval. Nos preguntamos si serán los jueces o las terecitas, y por ocuparse de los socialistas, y el Felipe Campos, quien está detrás. ¡Ahora el partido popular ya no recoge una herencia! Y así de paso la utiliza de campaña electoral. No es nada, porque lo tiene muy claro, el carnaval, la voz, o sacar a un puñado. Se da un buen pedaño, para la alcaldía un día lograr. No me puedo creer, hasta boca de vuelta, y ya debo poder. Tú si tienes paciencia, que este idiota se va. Se va abandonando suerte, que hace gran carnaval. ¡Ah, ah, ah, es marido de muerte! No me puedo creer, porque a todos los que han escuchado, son falsas promesas. Tú no busco que hagan un luchero para el carnaval. No venga mil euros fácil y muestra, no llega dos mil para vuestra sorpresa. Vende mi pa' Carlos, para los mercenarios que está cambiado está. Hay más locales en el extranjero, que siento disfraces. Vende mi pa' Carlos, para llevar a desierto, y en la mitad. Vuestros vecinos dormirán tranquilos, porque aquí de noche ya no habrá más ruido. Los hermanos dos se notarán a fuego, pues no cobrarán. Yo te quiero ayudar, apenas, y contigo gritar, mientras que mueras, a con que vos doy, yo te ayudo a los grupos, mucha sinceridad, ¡ah, ah, ah! ¡Coloña te lo juro! ¡Cantan las rondallas, palo cuantelorio, pabellón, más gente, que en el auditorio, no reserva el goce, no me caen la pata, cantarle a la gente, en la cabalgata, palo, 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 unos palos, sí señor, ¡oh, oh, oh! ¡Colo queda la fonsipón! ¡Cantan las rondallas, ya no bailan salsas, no van por las calles, derrotando zampas, no vayáis a hoteles, con mil y morraños, baile para el pueblo, a que están los palos, palo, 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 unos palos, sí señor, ¡oh, oh, oh! ¡Colo queda la fonsipón! Si atrás son las murgas, fueran más unidas, según otro gallo, que os saltaría, hacia atrás no bailáis, ni a coger impulsos, que hace ritmo, coño, joder, es un concurso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!